A usted, quiero cundirme en su piel, quiero tenerlo en mis brazos para mirar otra vez que habrán olvidado, el fin ha llegado. A usted, quiero cundirme en su piel, quiero tenerlo en mis brazos para mirar otra vez que habrán olvidado, el fin ha llegado en mis brazos para mirar otra vez que habrán olvidado. ¡Gracias!